Bueno, pues estamos con el micrófono que no se mueve, así que si alguien tiene una pregunta, por favor, que se forme aquí mismo. Mientras tanto, Irma está pasando a recoger las propuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que venga por aquí y pase por el chico suave. Está muy claro. Aquí viene. Yo alguna vez me he oído por la gente que dice que lo que pasa con el Islam es que el árabe se interpreta y por eso hay tantas interpretaciones. Pero cuando has contado esto de que está hecho más o menos como por versos y cosas así, igual el problema es que el mensaje no es claro y lo que hay que interpretar son los rasos y todo eso. ¿Alguna vez si puedes aclarar un poco eso? Bueno, sobre el lenguaje, los musulmanes insisten en que el Corán se tiene que leer de nada, es decir, en su formulación original. Y sí que es verdad que las variaciones que hay de unas copias a otras del Corán son muchísimo menores que las variaciones que hay de unas copias a otras de los Corán. Es decir, los musulmanes se preguntaron mucho desde el principio de garantizar que el texto del Corán fuese el que es y que no cambiase casi casi ni una coma. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, primero, por ejemplo, que en árabe no existen vocales en aquella época. Luego se empezaron, solo se escriben las consonantes. Vamos a empezar a marcar las vocales con puntitos, escritos arriba y abajo de las letras, pero los primeros musulmanes, bueno, no los primeros, en los primeros siglos antes de que se inventara esto, pues hubo discusiones acerca de qué vocales era la cara de que poner, porque obviamente no es lo mismo una palabra, no sé, caja y coja, pues no es lo mismo. Bueno, el árabe como el hebreo no tiene vocales porque son lenguas que funcionan de tal manera que no las necesitan tanto como las lenguas indoeuropeas. Pero aún así da lugar a conclusiones. Y los propios musulmanes reconocen que hay varias formas distintas de leer en voz alta el Corán. Y todas estas formas son ortodoxas, o sea, son igual de aceptadas. Y además son pequeños detalles, no cambian mucho la interpretación. Otra cosa es que el texto del Corán en muchas ocasiones sea poco inteligible, es decir, incluso sabiendo árabe perfectamente no está muy claro lo que iba a decir. Y de hecho, pues, como también ha pasado en la Biblia, lo que pasa es que en el Corán es más difícil de entender todavía, los eruditos islámicos han intentado hacer lo que se llama exégesis, es decir, proponer interpretaciones de qué es lo que quiere decir ese verso que no es transparente, que no simplemente por leerlo se entiende. Y en eso sí que hay polémicas, claro, uno lo entiende de una manera, otro lo entiende. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a... Bueno, vente para acá lo que yo pregunto. Hace muy poco, hace un par de semanas, salió que los camellos se domesticaron bastante después de lo que se creía y que en la época de Jesús no estaban con aceptados. Me parece que era algo así. ¿Eso quita credibilidad a algunos de los pasajes o...? Bueno, el pasaje de los rey llamados no tiene ninguna credibilidad. Indiretamente ninguna. Porque, no, claro, no... Es el primero de los criterios científicos que enteraba, el criterio de credibilidad contextual, pues no lo cumple. O sea, eso es una cosa imposible de que lo ponía. Pero, además, es que no citan a los camellos en la Biblia. O sea, no dicen que los magos... No dicen que fueran tres. No dicen que fueran reyes. Y tampoco dicen que fueran magos. Lo único que dicen es que le dieron tres regalos, eso sí. Y dais en su pareja que fueran tres. Tal vez no es tan grande que tenía que quedar uno cada uno. No podía quedar uno solo, los tres en el bolsillo. Pero de los camellos no habrá nada. Curiosamente, una... Hablando de camellos, una cosa que sí he leído hace algún tiempo es que esta famosa frase del Evangelio que dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una bruja que un rito entre en el reino de los cielos, en realidad, posiblemente no hablaban de camellos, sino la palabra hebrea, o aramea, mejor dicho, que era el lenguaje que se hablaba en aquella época, la palabra aramea que se estaba utilizando era soga. Es decir, que además es una imagen mucho más lógica. O sea, un camello por el ojo de una bruja, ¿qué se le va a ocurrir? En cambio, una soga por el ojo de una bruja, en vez de un hilo pequeñito, pues sí. Y esto, naturalmente, hace que lo tengan un poco más fácil los ricos para entrar al reino de los cielos, porque ya no es como un camello, es solo una soga. Así que, de ver, que estar los ricos no están bien. Hola, yo quería preguntarte una cosa. Habéis mencionado todo esto sobre la vida de Jesús, pero Pablo nunca menciona a Jesús, jamás. Habla de Cristo. Bueno, también también habrá nada de ver. Entonces, parece ser que hay interpolaciones sobre los mensajes de Pablo que a su vez parecen ser, según algunos autores así, por ejemplo, que hablan de un tal Martión que aparece en Roma con esos mensajes de Pablo de Tarso. Entonces, Pablo, que aunque nunca hablan de Jesús, ¿de dónde sale luego asociar a Pablo con Jesús? Bueno, las cartas de Pablo se conservaron porque estaban enviadas a comunidades cristianas. O sea, no es Pablo el que las conserva. La carta a los tesalonicenses es porque la comunidad cristiana de Tesalonita recibió esa carta y la conservó. Entonces, la relación con el cristianismo, o con Jesús, por lo menos con las primeras comunidades cristianas, va bien por ahí. O sea, no se nos va a mandar a una comunidad cristiana si él está hablando de otro señor que no tiene nada que ver con el señor en el que creen estos mensajes. Pero yo creo que sí que habla de Jesús a lo mejor. Pero aunque no hable, sí es importante que San Pablo o Pablo nunca habla prácticamente nada de la vida de Jesús o de Cristo. Únicamente menciona que resucitó, que fue crucificado, que tuvo una última cena con los discípulos y ya está. Es decir, a Pablo da la impresión que la vida de Jesús le importa un comino. Que lo único que le importa es Jesús como imagen, como personalidad, más que como personaje o persona histórica. Y en eso sí que es verdad que le daba igual si Jesús era de Galilea, que había dicho. Es más, Pablo en sus cartas menciona un montón de veces versos del Antiguo Testamento y nunca menciona ni una sola frase de Jesús. Ni una. ¿Por qué no las conocía? Hombre, es raro que no las conocía. Porque no le importaba mucho. Pues eso tal vez es más importante. Bueno, acabo de leer el último libro que leí para preparar la charla. Es un autor que se llama Alfredo Fierro, que es teólogo, fue director del seminario de Zaragoza allá con los años 60, es una persona bastante mayor. El libro es muy reciente, es del 2012, pero que ahora es muy crítico con la religión. Y lo que dice hablando de las cartas de Pablo es que en realidad a Pablo, aparte de esta idea de Cristo, lo que a él le importaba era Pablo. Es decir, que siempre lo que dicen las cartas es amaos como nos ama Cristo o algo así y haced lo que yo os he enseñado. Nunca dice que lo que están haciendo esas personas a las que él dirige las cartas sea lo que Cristo les ha enseñado a hacer, sino que él les ha enseñado. O sea, que un poquito de bola atrás sí que... A ver, la última pregunta. Hola. Has mencionado algunos hechos que en los evangelios se citan y que probablemente sean ciertos y otros absolutamente plausibles, ¿no? Pero hay algunos otros hechos que no se mencionan y que puedan ser ciertos y que sean plausibles. En concreto, María Magdalena fue la esposa de Jesús que me dio mi hijo y que me dio mi hijo. Eso... Lo que sí parece bastante claro es que estas primeras comunidades cristianas que empezaron a existir en la segunda mitad del siglo I estaban fundadas por discípulos de Jesús. al principio solo en Judea, o sea, en Israel y luego en otros lugares del Imperio Romano. Y normalmente cada una de estas comunidades tenía, por así decir, la imagen del discípulo principal de Jesús al discípulo que había fundado esa comunidad. Y sí parece que María Magdalena tuvo esta actividad, digamos, apostólica. Entonces, que ella misma fue de las personas importantes en transmitir la nueva religión y en fundar nuevas comunidades o en difundir la idea entre otras comunidades. Y algunos de estos evangelios apócrifos pues lo mencionan. Pero en ningún momento ninguna de estas fuentes dice o sugiere que fuese marido y mujer o algo parecido. Es decir, no... Hasta varios siglos después. O sea, sí, la leyenda sí que aparece varios siglos después pero en las fuentes del siglo I y del siglo II no se menciona nunca. ¿Que fuese posible? Pues sí, es posible. Pero... Pero fíjate, no hay absolutamente nada en los evangelios, nada. Si uno se fija en lo que hace Jesús que implique que a los evangelistas les hubiera molestado que Jesús estuviera casado. Como estaba la mayor parte de la gente en la época. O sea, si Jesús estuviera casado pues se habría hablado en los evangelios posiblemente del... Igual que hablan en el Nuevo Testamento de vez en cuando de los hermanos de Jesús y en los evangelios pues habrían hablado de la cosa de Jesús. O sea, ¿por qué no? Fue solo mucho después muchos siglos después cuando el sacerdocio empezaba a asociarse con el cerimato y demás que a lo mejor se empezaba a pensar que era inconcebible que Jesús hubiera estado casado pero en los evangelios. ¿Por qué van a decir que no? ¿Por qué lo van a ocultar? No hay ninguna razón. Cuando sí que hablan de la esposa de Pedro o sí que hablan eso de los hermanos de Jesús yo creo que es una leyenda. Pero en fin, no es. Solemos quedarnos a cenar quien quiera por favor levante la mano para saber cuántos nos quedamos. Vale. Vale, gracias. Gracias a todos. Gracias.